Cada vez te quiero más Boca, mi buen amigo Esta campaña volveré a pasar contigo Calentaremos el corazón De la luchada que te quiere el campeón No me importa lo que diga Lo que digan los demás Yo te sigo en todas partes Cada vez te quiero más Boca, mi buen amigo Esta campaña volveré a pasar contigo Calentaremos el corazón De la luchada que te quiere el campeón